Música Música La canta yo, voy a cantar, pero primero me refiero, oír mi robo sobre ti. Música Música Ay, cuando yo canto, oh, 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 la caña, oh, 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 oh. Me tiemblo y miro, me tiemblo y miro. Me tiemblo y miro, me tiemblo y miro, me tiemblo y miro. ¡Ale! 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 ¡Ale!